Solo nos quedas tú Y una oración al cielo para dar No hay nada más que tú y él Son solo huesos secos y ya Se acaba la ropa, se acaba el dinero La sangre se agota, nadie es tan eterno Abrí hoy mis ojos y sé que no es bueno Lo que nos espera al malo y al bueno El tiempo se agota El río se cae, a nadie le importa Solo quieren coronas Ey, todo termina, termina Ey, todos lo quieren Ey, el tiempo corre que corre Ey, mi sangre arde Después de todo te voy a perder Después de todo te voy a perder Solo nos quedas tú Y una oración al cielo para dar No hay nada más que tú y él Son solo huesos secos y ya Mi mundo se hunde, el fuego consume Ya no veo flores, solo lumbre y lumbre Ya no importa nada si el brillo se acaba Si la sangre corre por mis manos blancas Ya no prometo no joderte más Ya no te soltaré nunca jamás Ya no me olvidaré de lo que das Porque solo tú, porque solo tú me puedes salvar Porque solo tú, porque solo tú me puedes salvar Solo nos quedas tú No hay nada más que tú y él Son solo huesos secos y ya Solo nos quedas tú Y una oración al cielo para dar No hay nada más que tú y él Son solo huesos secos y ya Son solo huesos secos y ya Son solo huesos secos y ya